En el maquí con las besties, voy del camino a la disco Nos pusimos todas sexys, hoy un maquita no me han visto En el maquí con las besties, voy del camino a la disco Nos pusimos todas sexys, hoy un maquí con las besties, voy del camino a la disco Salimos del callejón, nos pongo a la espalda como el cadenón Con la quita ya se siente la presión, batería y reggaetón Pon, 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 que mire pa' acá se va a mover como un ciclón Bebé no compiten, ellas son élites, perreando entre nosotras todos se derriten Papi no me la mire, que yo se me humile Y ninguna necesita que la inviten a bellaquear A vacilar, a poner las nalgas a tuerquear Al primero que pueda pillar, pa' ponerlo a suspirar